Típico de China del Sur, típico de China del Norte, salado, dulce, hecho en casa y comprado en un supermercado, en este caso en el Carrefour. Hola familia, ¿cómo estáis? Yo, bueno, me acabo de cortar el pelo, ¿veis? ¡Ay qué bonito está! ¡Ah, qué broma! O sea, si me he cortado el pelo, me he cortado, a ver, que me he hecho una cola para engañaros, me he cortado toda esta parte así de adelante y por detrás me lo dejo igual, no os asustéis. Antes de irme para España no voy a dar un susto de ese tipo. Me lo he cortado un poquito por adelante porque hace muchos menos que no me lo corto, yo soy anti peluquerías, me encanta ir a la peluquería pero odio los precios que tienen. Yo además tengo el pelo liso, fino, no me lo tienen que alisar, aunque suelen alisármelo con secador, supongo que deben sentir que algo tienen que hacer con mi pelo ya que voy a pagar lo mismo que cualquier otra persona. Yo cuando veo que quiero un poco cambiar el look, me cojo la tijera, me lo cojo un poco por delante y mientras las puntas no se me vean mal por detrás, evito ir a la peluquería. A no ser que esté en Tailandia, que me encanta en Tailandia porque sabe muy bien cómo tratar el pelo, es rápido, es barato, las tailandeses suelen tener el pelo así como yo, incluso un poco más fino, así que sabe muy bien cómo hacérmelo. En fin, que me voy a dejar ya de rollos, de pelos, de si me gustan las peluquerías, si no, y voy a lo que voy, aquí va el vídeo de hoy. Hoy es 9 de junio, en China es fiesta nacional, es el festival, el Dragon Boat Festival, o sea ser en español, festival del barco dragón. Entonces, bueno, ¿qué cuenta la tradición? La tradición cuenta que en ríos de China va la gente, los hombres, se suben en barcos con forma de dragón y no se ven bien si es que hacen competiciones o qué es lo que hacen, pero sí que sé que tiran unos triangulitos de arroz, que ahora les voy a enseñar, al río en forma de donación. No sé si antecedentes, antepasados muertos o adioses, eso no me ha quedado muy claro. Pero bueno, si alguien estuviera interesado en saber exactamente qué es lo que dice la tradición, lo más probable es que lo encontréis en internet, lo podéis mirar en un libro o incluso igual sale por la tele, porque es algo muy famoso chino. Y, por otro lado, si estás en casa, me dijo mi compañera del trabajo, que ellos lo que hacen es, durante toda la mañana de hoy han estado cocinando comida, especialmente lo que os voy a enseñar, estos triangulitos de arroz, y luego toda la familia, que se suele reunir para este día, rezan, rezan durante media hora o así, supuestamente rezan pensando en los familiares muertos, abuelos o quienes sean, y rezan por ellos. Según me dijo, que rezan como para que estén con ellos o algo así, como llamando a esos espíritus. No tiene ningún sentido terrorífico ni de miedo, simplemente que rezan por ellos o para ellos. Y una vez acaba el rezo, que en ocasiones el padre dice algunas palabras o lo que sea, comen, comen la comida que han estado cocinando durante toda la mañana. En Carrefour, cómo no, vi estos. Tuve que fijarme bien, no por lo que dice, sino por el dibujo, como siempre, que no llevarán carne, ni gambas, ni ningún tipo de pescado, ni nada por el estilo. Y estos son los que vi que llevaban, creo, que solo verduras. Aquí salen fotos de maíz, se ve, fotos de maíz, de guisantes, un poco de cacahuetes, semillas, así que nada, los cogí y hoy voy a hacer tres o cuatro para comer, ya que hoy es el día que debo comerlos. Y que os voy a enseñar aparte de esto, este, que lo vais a ver, que ya está abierto, o sea, abierto, no está dentro de ningún envase. Este me lo dio mi compañera de trabajo, que su suegra los hizo. Su suegra vive con ella y estuvo esta semana, los días previos al día de hoy, mucha gente regala este tipo de triangulitos de arroz, que por cierto se llama Chongzi. Seguramente si algún chino me escucha diría que lo pronuncio más. Sí, es agroquil. Que es totalmente auténtico, hecho aquí en China. Lo que pasa es que esta familia, al ser del norte, este triangulito es dulce. Os cuento por qué. Se ve que estuvieron discutiendo no hace mucho en China, cuál es el triangulito de arroz típico, tradicional, chino, y estuvieron discutiendo a ver si era el dulce o el salado, y al final llegaron a la conclusión que los dos son tradicionales chinos. Simplemente que no se sabe bien por qué o el origen de esto, pero todo el norte de China el típico es el dulce y todo el sur de China el típico es el salado. Entonces si yo ahora voy por la calle y quiero comprar uno, como yo estoy viviendo en el sur de China, lo más probable es que todos los que encuentre sean de huevo, carne, pescado o cualquier tipo de comida así salada. En cambio si yo estoy en el norte de China, lo más probable es que todos los que vaya a comprar sean dulces. ¿Qué se incluye como dulce? Yo por ejemplo el que tengo es el arroz y está relleno de dátiles y no sé si lleva un poco de almendra o cacahuete. Yo creo que se comerá más bien como postre en el caso dulce, pero eso sí que no estoy segura, se come como postre o como comida independientemente de si es dulce o salado. Pero bueno, yo tengo las dos vertientes, la dulce, que yo ya la probé, pero os la voy a enseñar como es una hecha por una china, y la salada, que esa es comprada de Carrefour. Las dos tienen hojas por fuera, que por cierto las hojas son de bambú y no se come, simplemente se embolica ahí el arroz, se hace un nudito, como veis aquí, está todo embolicado con hojitas de bambú, aquí le han hecho el nudito, y bueno, a ver cómo vienen las de Carrefour, vienen también con hojas, pero no sé bien bien cómo estarán. Vamos a poner el lío, ya sabéis que no entiendo el chino, no sé las instrucciones, voy a dar por hecho que se hace al vapor, como casi todo en China que compras así congelado, que ves por la calle, como es este caso. Así que nada, los vamos a abrir y los vamos a poner al vapor. Ya tengo aquí preparada la olla, con agua adentro, se está calentando. Bueno, solo vienen cuatro, yo pensaba que vendrían, no sé, seis o ocho, y vienen cuatro, mirad, se ven bonicos, ¿no? A ver, estos son más artificiales, ¿no? O más, a ver, son diferentes. Veré, no hay por hecho que serán hojas de bambú, si no son de bambú, son muy parecidas. La cuerdecita es un hilo, un hilo blanco. Aquí podéis ver la diferencia entre uno comprado en el Carrefour, con hojas igual, pero con hilo y no tan, no se ve tan auténtico, ¿no? Tan triángulo, y el hecho en casa. Aquí me dijo la compañera que me regaló este donju, me dijo que el arroz no lo suelen dejar durante dos días en agua, hasta que quede el arroz enganchoso, y luego, no sé si es que lo hacen al vapor, con todo el relleno ya hecho o qué, pero el caso es que el arroz, la característica es eso, ¿no? Que sea pegajoso, y luego quedar un poquito como tostado, quemadito por fuera. No sé si del vapor o porque lo pasan por la sartén, o la verdad es que no sé muy bien cómo lo hacen. Pero sí que estoy segura que el arroz tiene que ser esto. Dos días en agua y que quede bien pegajoso, esa es una de sus características. ¡Oh, oh, oh! Bueno, aquí estamos, todo preparado. Ah, mira, esto es un cacho de hoja, que la vamos a tirar. No sé si lo apreciáis, pero está, ¿veis? Que está pegajoso. Está muy, muy, muy pegajoso. ¿Veis los hilitos que salen? Sí, se ve. ¡Oh! Esto tiene una pinta de bueno. Está súper enganchoso, ¿eh? Cuesta hasta partirlo. Mira, ¿veis? Aquí sí que se ve un cacho de maíz. Sí, pero bueno, ya veis cómo es. Pero es eso, ¿no? Se ve que este es... O sea, se ve realmente que es hecho de casa. No tan bonito y preparado, ¿no? Bueno, ahora sí que sí voy a comer, tengo unas ganas. Y nada, aquí os dejo mi platito, ¿eh? Qué bonito. Este creo que lo voy a dejar de postre, el dulce, y este son los que me voy a comer ahora. Este y estos tres. Y bueno, nada más por hoy. Bueno, sí, os voy a contar una cosa más china que me da mucha rabia. Hoy es jueves, día, como he dicho ya, 9 de junio, Dragon Boat Festival. Y por ser hoy fiesta jueves y el sábado llega el fin de semana, mañana viernes hacemos puente. Pero, esto es muy chino, y yo diría, casi que pondré la mano al fuego, que solo lo hacen en China. Como mañana es fiesta, pero realmente es por hacer el puente, o sea, sería un día laboral. No es fiesta del todo. Yo el domingo, que sería fin de semana y festivo, como todos los fines de semana y los domingos normales en todo el mundo. Aquí no, aquí el domingo se trabaja. La semana que viene trabajo seis días. De domingo a viernes. O sea, que es un puente que ya desde el primer momento lo coges un poco con un sabor agridulce. De, oh, sí, tres días. Pero la semana que viene, no espera a lo bueno. Así que nada, os lo tenía que contar. Es algo que no me gusta de China. Ya es la segunda vez que me pasa. Y bueno, sé que suele pasar a menudo cada vez que hay un puente de este tipo. Se trabaja en los domingos. Y nada más. Ahora sí que sí. Espero que os haya gustado el vídeo, que os haya servido como algo informativo. Algo nuevo de China, que ya habéis visto la diferencia del norte y del sur. Que yo no la sabía. Un beso muy grande, como siempre. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.